Hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Nelly Cabello y en esta ocasión les voy a hablar de un gran compositor de trap y rap argentino, El Esquia. Este guapo chico no fuma ni toma. Debido a que tiene una muy buena alimentación y cuenta con su entrenador personal, él lo que quiere es dar un ejemplo a la juventud. Quiere que la gente entienda que el trap es una música cruda, en la cual se dicen las cosas tal y como sea. La canción de Loca, la cual lo llevó a otro nivel, se le ocurrió cuando un día discutía con su mamá debido a que había llegado tarde a casa y comenzó a improvisar. Es una loca, es una loca. Es una bestia del nuevo milenio, nació en el año 2000, no le gusta para nada la televisión y su mayor entretenimiento lo encuentra en el Playstation y en Youtube. Es desesperada de todo lo que pasa en el mundo solamente por medio de las redes sociales. Número 5 Su nombre se lo puso debido a que lo vio en una placa de un automóvil. Le gustó tanto las letras que lo que hizo fue aumentarle la letra K. Yo soy Nelly Cabello y los invito a que se suscriban a la página Los Chivetes. Hasta la próxima. Chau. 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 Chau.